Llego hasta estos lugares que has llenado para siempre con tu presencia. Oh lugar, lugar de tierra santa, ¿qué espacio ocupas dentro de mí? Me arrodillo para no desdeñarte con mis pasos. Permanecerás y yo te llevaré conmigo. Te transformaré dentro de mí en un lugar de nuevo testimonio a través de los siglos. Llego hasta los siglos, los siglos, los siglos, los siglos, los siglos. Llego hasta los siglos, los siglos. Llego hasta los siglos, los siglos. Llego hasta los siglos. Llego hasta los siglos. Llego hasta los siglos. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Morirás sobre el monte al cual estás por subir y te reunirás con tus antepasados. Verás la tierra delante de ti, pero tú no entrarás al país que estoy por dar a los hijos de Israel. Cualquiera que sea el lugar de donde provengan nuestros pasos, cualquiera que sea el paisaje que nuestros ojos hayan visto, el encuentro con esta tierra bendita de campos ácidos y fértiles, oasis y desiertos, aguas y montes desnudos, es una experiencia única que trasciende el tiempo y los lugares mismos que jalonan la geografía sacra. Esta extensión de tierra, que desde las dos cimas del monte Nebo, Moisés y el pueblo elegido, pudieran admirar al finalizar el éxodo, ha acogido durante siglos el camino de miles de hombres peregrinos de un éxodo personal que dejan los afanes cotidianos para llegar hasta la memoria viva de Cristo. La Sagrada Escritura localiza en este monte, hoy territorio jordano, a unos 30 kilómetros de Amán y cerca de 50 de Jerusalén, el lugar en el cual Moisés contempló la tierra prometida y donde concluyó su vida. Según una tradición transmitida por San Judas, su cuerpo fue sepultado por el arcángel Miguel, en un lugar desconocido por los israelitas. Los primeros asentamientos en la ciudad de Nebo se remontan a tiempos antiquísimos. Paralelamente al desarrollo del monasterio en el siglo VI, una intensa reforma confirió a la iglesia la estructura de tres naves que aún se puede ver hoy. La basílica, continuamente ampliada con nuevos espacios litúrgicos y capillas, seguirá activa aún después de la conquista islámica, hasta el final de la Edad Media. A comienzos del siglo XIX se realizaron algunas excavaciones arqueológicas que alcanzarán mayor envergadura cuando los franciscanos, gracias a la iniciativa del hermano Girolo Miaich, en 1932 llegaron a las cimas del Monte Nebo. Los trabajos jamás fueron interrumpidos, excepto durante la Guerra Mundial. En 1963, la custodia decidió cubrir las ruinas para brindar a los peregrinos la posibilidad de reunirse y rezar dentro del santuario. En el interior del santuario, en la parte frontal de la nave meridional, un mosaico con una simple cruz entrelazada constituye la antigua memoria del profeta Moisés. Se pueden admirar otros espléndidos tapices de mosaicos en el suelo y sobre las paredes. En el antiguo batisterio, en 1976, los arqueólogos descubrieron, escondido en el suelo que lo preservó en de la destrucción iconoplasta, un magnífico mosaico con escenas de caja y pastores. Obra de artistas de la Escuela de Mádaba, el de Aconón, está enriquecido con una extricción que data del año 425 de la provincia árabe, correspondiente al año 531 d.C., durante el Episcopado de Elías. Hoy, el monumento en memoria de Moisés sobre el Monte Nebo, con los tesoros sacados a la luz, especialmente los mosaicos del siglo VI, es uno de los santuarios ciertamente más importantes, más visitados de la Transjordania, pero también es un agradable lugar para detenerse y releer las páginas de la Biblia. Al trabajo de los arqueólogos franciscanos de Jordania se debe la identificación de diversas localidades mencionadas en la Biblia. La excavación de Maquedonte, la fortaleza y la cualidad de Santipas, por voluntad de Herodíades, su mujer ilegítima, hizo decapitar a Juan Bautista. Ha iluminado una importante página de la geografía del Evangelio. La identificación de la gran extensión de ruinas en un errasas ha permitido agregar otro nombre al mapa bíblico. Según las inscripciones que hemos recuperado, sabemos que se trata de las ruinas de una localidad bíblica, de una localidad cristiana, totalmente cristiana, en especial durante la época islámica, pero con un nombre que tiene su incidencia en la historia de Mahoma y las primeras relaciones entre la comunidad cristiana y la islámica. Es la ciudad de Mefaat, donde, según el primer relato de la vida de Mahoma, un monje cristiano habría profetizado la llegada del mismo Mahoma y su predicación. La excepcional factura de los mosaicos descubiertos en las numerosas iglesias del siglo VI, VII y VIII, constituye un valioso testimonio del cristianismo de la región. De gran interés es el mosaico que decora el suelo del complejo de San Esteban, que por arriquece de sus inscripciones y sus refinados motivos, ha sido recientemente declarado por la UNESCO Patrimonio de la Humanidad. La obra es de gran valor por las viñetas geográficas que muestra ciudades de Transjordania y Cisjordania. Numerosas son las producciones de mosaicistas en Madaba. Destacan la de la Iglesia de la Virgen, construida sobre la Sala de Hipólito, una rica edificación junto a la Vía Romana. El medallón central contiene una singular oración. Si deseas ver a María, Madre Virginal de Dios, y a Cristo que ella ha engendrado, el Rey Universal, Hijo del Dios Único, purifica tu mente, tu carne y tus obras. Que con tus oraciones puedas purificar al pueblo de Dios. El mosaico, que es una obra maestra de la región, data de la segunda mitad del siglo VI. Se encuentra en la iglesia greco-ortodoxa de San Jorge en Madaba y reproduce de manera espléndida el mapa de todo el Medio Oriente, desde Tiro y Sidón hasta el Nilo, de Mediterráneo al desierto, con detalladas descripciones de Palestina, Siria, el Valle del Jordán y sobre todo de Jerusalén. El mapa bíblico geográfico de Tierra Santa, el más antiguo que conocemos, fue concebido para orientar a los antiguos peregrinos en sus itinerarios. Simples y sugestivas las indicaciones sobre el recorrido que indican cursos de agua y desiertos, montañas y llanuras fértiles, mostrándonos 156 nombres y lugares. Por medio de símbolos, llenos de colorido, el mapa señala las ciudades importantes y las localidades más pequeñas, los oasis y los santuarios, los paisajes y la fauna más característicos. El Monte Nebo, además de ser un santuario de Arabia, esto es, de la provincia de Arabia, era también el santuario de Mádaba por excelencia. Ciertamente, los habitantes de Mádaba estaban orgullosos de este santuario y fue seguramente un sacerdote quien tuvo la genial idea de hacer decorar el suelo de su iglesia con el mosaico que contenía la visión de Moisés sobre toda la tierra. Desde el Monte Nebo, la contemplación de la tierra prometida une en la esperanza el Antiguo y el Nuevo Testamento. En el Monte Nebo se origina este viaje a la Tierra Santa que continúa hacia los lugares custodiados por los hijos de San Francisco de Asís, allí donde germinó inalterable y vivo el mensaje nuevo de Jesús a lo largo del cienerario de la historia de la salvación proyectado por un Dios que nos guía y siempre nos acompaña. Aquí, en las alturas del Monte Nebo, comienzo esta etapa de mi peregrinación jubilar. Pienso en la gran figura de Moisés y en la alianza que Dios hizo con él en el monte Sinaí. Doy gracias a Dios por el don inestimable de Jesucristo que selló la nueva alianza con su propia sangre y llevó a cumplimiento la ley. A él, que es Alfa y Omega, el primero y el último, el inicio y el fin, dedico cada paso de este viaje a la tierra que fue la suya. La peregrinación a la tierra santa es única, tanto que no se puede comparar a ninguna otra forma de peregrinación. Venir a la tierra santa significa encontrar a Cristo, es un quinto evangelio donde las piedras hablan de Jesús, hablan de su historia, hablan de la revelación de Dios, la revelación única de Dios al hombre. Este es el significado perenne de la peregrinación que hoy asome su valor aún más importante. El deber de los francescanos es ayudar a los peregrinos, no sólo para ofrecerles cobijo o mostrarles los lugares santos, sino también para que recorran un itinerario de fe. Esto es lo importante.